Javier ¿Cómo estás? Buenas, yendo por la delegación Miguel Hidalgo una delegación que ha sido y es centro de la comunidad judía en muchos aspectos y de la vida diaria de la comunidad ¿Por qué la delegación Miguel Hidalgo? ¿Por qué ir por un puesto político en estos momentos? Sí, porque yo soy empresario y mi vida ha sido de empresario mi vida ha sido de de proyectos de realizaciones, de construir meterte al mundo de la política que es un mundo cochino difícil de entender a veces pues es algo raro, pero tienes que de alguna manera saber que yo lo hice porque tengo retos y es un gran reto un gran reto el que tengo aquí que es empezar a corregir las cosas que pasan en este país para que no sigan pasando permanentemente necesitamos un gobierno que sea eficiente y si tengo que empezar por la delegación Miguel Hidalgo bueno, empezamos por la delegación Miguel Hidalgo yo vivo aquí aquí nací y he sufrido el deterioro de la delegación básicamente del tema de seguridad pero también debilidades y muchas cosas más yo salí en bicicleta cuando era chico y vivía en una tiendita por allá por y si llegaba 2 o 3 horas tarde a mi casa no me lo preocupaba porque sabía que estaba haciendo alguna travesura o que me había detenido en algo ya no pueden los niños salir ya no pueden mis hijos salir a ninguna parte viven encerrados en su casa encerrados en el club, encerrados en casa de niños en la escuela entonces se ha perdido la calidad de vida el nivel de vida se ha perdido y yo le voy a entrar al Toro por los cuerdos soy una persona de acción voy a actuar para que la gente en la Miguel Hidalgo vivamos mejor tú sabes que en esta zona te corresponden y te tocan primero varias sinagogas varios templos de la comunidad de las diferentes instituciones te tocan escuelas te tocan centros de estudio te tocan centros de rezo te toca mucha parte de la vida comunitaria uno que otro además centros para la tercera edad como lo ves que conoces de la comunidad que conoces de todo lo que te va el reto que afronta tener también un núcleo tan grande que para muchos consideran no, todo Polán es gente de la comunidad judía que no es cierto nos hacemos notar pero no tanto como lo ves tú tú que has vivido yo veo una gran aportación a México y a la propia delegación generadores de empleos generadores de productividad gente muy propia muy trabajadora igual que yo y gente que hay que fomentar eso hay que fomentar que crezcan que bueno que están en la Miguel Hidalgo tan concentrados en la mitad de la totalidad de la comunidad judía está en la Miguel Hidalgo lo que entiendo y bueno pues lo que tenemos que hacer es darles todas las herramientas para que nos ayuden a generar empleo para crecer para que la delegación sea mejor la parte religiosa en la zona es muy importante dentro de la comunidad están los templos y eso involucra también mucho lo que es la seguridad es ver caminando a la gente un sábado y que a veces decías es muy tranquilo cada vez se vuelve como que un poquito más preocupante que si vamos a caminar no nada más un sábado en las fiestas en muchos aspectos no solo caminar si vas en coche te da miedo la verdad no es la delegación el tema de violencia en todo el país y el que nos digan que la ciudad es muy segura yo no la siento segura a mi me da miedo ir en tu coche te da miedo de un lado a otro ir caminando te da miedo entonces tienes razón te digo nosotros tenemos que luchar en contra de esto y yo tengo varias propuestas que vienen de la ciudadanía incluso tengo una propuesta que adopté en la comunidad judía que es el asunto de los celulares ya conoces muy bien el asunto de los celulares creo que toda la comunidad lo conoce y creo que tenemos que empezar por ese tipo de tecnologías aprovechar las tecnologías para quitarle armas a los delincuentes mi principal preocupación en el tema de seguridad son las drogas y el secuestro a veces van juntas las drogas te generan otro tipo de violencia y el secuestro es un es el tipo de violencia más agrísima en contra de la persona y de las familias entonces si buscamos las fórmulas que están para los delincuentes atrás como herramientas para estos delitos y les damos un buen golpe y eliminamos esas herramientas que tienen están los teléfonos celulares robados también están los coches robados que vas a hacer con respecto a los celulares lo sabemos todo que vas a hacer con los celulares todos robamos un celular todos nuestros hijos hoy tienen que estar o sea yo me acuerdo hace años ni siquiera pensabas que un hijo tuyo tuviera un celular es más ni te importaba donde andabas y hoy en día no me ha contestado el celular en hace dos minutos ¿qué le habrá pasado? pero ya ni hablan por teléfono bueno ya se manda indican por por este messenger por la realidad mira el tema de los celulares es un tema que que es una propuesta de ustedes yo la tomo desactivar los celulares cuando están robados pero pedirle a las compañías que lo hagan inmediatamente el tema de los coches es también una propuesta donde participan varios de la comunidad es colocarles chips localizadores todos los celulares tienen un chip localizado claro si tu te vas a Australia yo te llevo un celular y te contestas en Australia increíblemente pero así es entonces colocarle chips parecidos a los coches son muy baratos son muy económicos y con esos chips puedes localizar inmediatamente el coche robado entonces lo que estas haciendo es quitarle una herramienta a los delincuentes las cámaras yo sé que no estas totalmente de acuerdo que no son alguna cosa con las cámaras que hay en toda la ciudad los botones de pánico si estoy de acuerdo con las cámaras lo que no estoy de acuerdo con las cámaras es primero que nada que la mayoría no sirven y si por el amor de Dios o sea es que tenemos que hacer las cosas bien si no las hacemos bien mejor ni las hacemos o sea si tu tienes cámaras que no sirven mejor no las tengas yo quiero que las cámaras si sirvan efectivamente que hayan mas cámaras y que tengamos las imágenes de las cámaras cerca hoy el gobierno del sito federal quiere todas las imágenes en una central que esta lejisimos de la delegación entonces el tiempo de respuesta es muy largo yo quiero si que la tengan está bien que tengan la imagen ellos porque lo que pasa que lo usan también para control político y otro tipo de cosas que tengamos nosotros también la imagen aquí para poder actuar para que el mando policial pueda actuar inmediatamente entonces de nada sirve que estén las cámaras si no sirven pues si la imagen está muy lejos queremos la imagen aquí inmediatamente contra de los delitos no son los delitos mayores el tema de los chips si te ayuda a disminuir el secuestro nosotros estimamos que podamos pegarle este 70-75% del secuestro a más de 90% del grupo de vehículos ¿por qué? porque si quieres no le va a servir que lo encuentro lo van a encontrar lo van a encontrar lo van a encontrar y yo voy a luchar por eso para que al menos aquí en la medida de algo no tenemos que esconderlo tú puedes esconder en tu casa o tú puedes esconder en tu oficina tenemos que llegar al punto donde podamos caminar y disfrutar la ciudad que es bellísima por ejemplo es bellísima las domas también cosas también el día que vivamos sin miedo aumenta nuestro nivel de vida muchísimo automáticamente no es cosa de dinero es cosa de realidades el día que puedas salir al parque con tus hijos que vayan ellos al parque sin que te preocupen que les va a pasar algo cambia tu nivel de vida claro entonces más allá de que de que templos o instituciones se escondan para evitar llamar la atención yo te aseguro que los delincuentes saben perfectamente dónde están o sea los delincuentes en serio el crimen organizado si le quitas un entrego le pones un entrego siguen sabiendo exactamente dónde están y esto es peligroso esto es peligroso entonces más allá de ponerles o no ponerles el entrego hay que actuar contra la delincuencia hay que quitarle las herramientas voy contra el grado de dinero yo sé que no le toca a la delegación pero sí me toca proteger a la gente de la delegación a mi gente los que viven en la vida ilegal van a tener prioridad en todo yo sé que te has reunido con gente de la comunidad a altos niveles a medianos en diferentes cosas cuál ha sido su preocupación la platicar contigo qué has platicado has llegado a algo con ellos les has dado qué es la verdad hacia la comunidad miren lo que pero están hablando de decirnos que eso no corte corte yo lo que mira nos entendemos muy bien por mi origen empresarial yo soy muy práctico y las cosas tienen que hacerse bien y rápido desde la primera sin darle tantas vueltas y sin todo el revuelo político que hay y sin tirarse la pelotita gobierno de la delegación federal en fin o sea yo lo que quiero es que se resuelvan las cosas y me entendieron muy bien y yo los entiendo muy bien los mismos problemas o sea para mí bajar de palmas y hacer una hora llegar a Polanco es un desastre y me desordena mi vida claro y el tiempo y eso es un tema que además no tiene que ver con la comunidad y todo esto y hace rato nos platicabas de un plan interesante por ahí para estacionamientos para realidades comentas de todos los permisos pero una parte de tu política o de tu eje de campaña es todo lo que son las realidades en estas zonas hablando Polanco hablando toda la delegación porque allá la delegación es caótica en muchos lugares imposible de circular no puedes permitir y aquí te hablo de la gente de la comunidad y de muchos que no somos de la comunidad que la gente más productiva de este país que es la que vive en la Miguel Hidalgo particularmente en las colonias de bosques de las Lomas Lomas, Chacu, Nepec y Polanco y también gente que no vive en la Miguel Hidalgo que vive un poquito más arriba no puedes permitir que esa gente que es la más productiva del país se pase donde van a hacer el coche para bajar 15 cuadras porque es un buen lugar para ir platicando y checando y haciendo llamadas tener el show y hacer llamadas no, no, no sabes donde quiero a la gente de verdad en serio y yo mismo yo mismo o sea me pongo en primer lugar pero quiero que la gente esté en su oficina produciendo generando empleo o en su casa disfrutando con su familia o haciendo lo que quieran lo que quieran entonces es nivel de vida es calidad de vida pero también es productividad tú sabes que la delegación Miguel Hidalgo lo que aporta a esta ciudad lo que le aporten impuestos nada más consideren lo que pagan impuestos lo que pagan impuestos lo que pagan el predial claro el predial es una bestialidad y los malos manejos de los gobiernos del gobierno de la ciudad de México ha provocado que cada vez que tienen algún problema ¿a dónde voltean? ¿dónde está la gallina de los huevos de oro? el predial de la miguelidad entonces lo que hacen es retrasar tu casa retrasar tu casa es lo que hacen o sea porque ellos te van a decir no, subió nada más con la inflación sí, subió con la inflación pero tu casa que el valor catastral era de un millón de pesos le ponen un valor catastral de un millón y medio y ya le aventaron el predial para arriba automáticamente predial, arro y todo lo demás entonces nadie nos protege nadie protege a la gente de la miguelidad pagamos 43% del predial de la ciudad y recibimos de regreso recibimos 4% de esos impuestos mantenemos nosotros mantenemos a la ciudad de México nosotros o sea los que vivimos en la miguelidad somos la gente más productiva no de la ciudad del país pagamos y pagamos por el norte por otros lados pues que haga sus cuentas que haga sus cuentas pero digo yo sé que en Monterrey hay una zona también de gente no productiva pero les ganamos todavía entonces creo que estamos mejorando incluso la gente que ha ido aquí necesitamos desarrollar la delegación mira le hablamos por ejemplo de un programa para la zona medular de la delegación que para mí es Polanco y la parte baja de las Lomas necesitamos sea exagerado porque también hay que cuidar los intereses de los vecinos sin exageraciones hay algunos que exageran un poco cuidar que sí se está desarrollando demasiado la zona cercana natural entonces yo no digo para absolutamente nada lo que digo es hagamos un alto el cambio y el uso de suelo los usos de suelo que están hoy en día adelante son derechos de la gente que es del dueño del predio y adelante vamos a facilitar los permisos de construcción pero cambio y el uso de suelo no debiéramos tener en este momento hasta que no resolvamos la infraestructura que tienen que tener las zonas en realidad y en agua porque sí tenemos un problema ya de agua y de realidad no te lo necesito decir todo el mundo sobre el diario solucionando esos dos problemas podemos dar el paso que sigue y dar el paso que sigue quiere decir si a lo mejor rematar las densidades un poco a lo mejor hacer zonas específicas en Polanco para diferentes tipos de actividades recreativas incluso rotundas en algunos casos o de restaurantes tenemos que llegar a un plan integral donde pueden convivir los que construyen con los habitantes de las colonias a mí me gusta un futuro de Polanco parecido más a los otros que a Manhattan con usos de ciudad mixtos con una vida de ciudad muy activa pero sí con vialidades y hablamos también de túneles y hablamos también de calles que tienen que tener sentidos más rápidos yo por ejemplo a Químeres se me hace totalmente absurdo que la acabe a Químedes se enfoca en la cervecería claro y a alguien se le ocurrió cerrar los accesos a Rezo Joaquín entonces bueno o sea eso el día que yo llegue voy a hablar con la gente que se le haya ocurrido esto para decirle que por ningún motivo me cierren los accesos a Rezo Joaquín claro porque la corda del tráfico se hace hasta la glorieta de Mazarik y a Químedes claro y van a vuelta a la rueda porque tienes puedes entrar además se contamina se olvida del tiempo y del tiempo la contaminación de la zona se vuelve un pedacito de sentido común un gran pedazo es Inés Infraestructura y otro pedazo también es otro tipo de infraestructura que nos va a obligar a todos a respetar un poquito más las señales de tránsito 何 K K K K Gracias.